Poder jugar en otro juego es lo que imagino Donde la gente de mierdas de muertos y los pueblos vivos Quiero que sea este lugar menos convertido Que de sin aborto sueña legal y que no sea un pecado mortal Que no se quede en mi pueblo dormido Quizá no me cañen más mi cuello conmigo Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Bombarla y va a rugir en cemento con los Rolito Al fin va a decir la verdad en que escriben los diarios Al fin van a dejar de rezarle a la televisión Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas Y no habrá tantos hombres pagando ni diputas tan caras Por fin el gobierno va a ser de una mujer Y no habrá juicio por fumar sin joder Y va a haber jueces cumpliendo la ley Todos nuestros hijos van a poder comer Y en nuestras almas va a dejar de sober Y arreglo a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Bombarla y va a rugir en cemento con los Rolito Al fin va a decir la verdad en que escriben los diarios Al fin van a dejar de rezarle a la televisión El éxito será eterno, será eterna la flor El ser humano y la verdad 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 El ser humano y la verdad